Y el canal Capital continúa renovando su programación, por eso desde hoy los amantes de Música Capital van a ver una nueva imagen y una nueva estructura para ampliar esta información. Hacemos contacto con Johan Benavides, que está con el director y la presentadora de Música Capital. Por supuesto que he sido Mayra, Música Capital cumple 15 años y a partir de hoy será un programa más incluyente. Tendremos en estudio bandas en directo, bandas nacionales, alternativas e independientes y también locales. Para hablar del tema me acompaña el cineasta y documentalista Julián Belandia, es el nuevo director de Música Capital. Bienvenido, ¿cuáles son esos nuevos retos para el programa? Bueno, muchas gracias. Pues el reto principal es ser incluyentes y pluralistas con todas las bandas nacionales, tener un espacio público para todos los sonidos que emergen aquí en la ciudad y pues día a día vamos a afrontar reto tras reto porque dependemos del talento nacional y aquí está la puerta abierta para todo eso. Julián, dentro del contenido tenemos las cápsulas de los colectivos, ¿en qué consisten? Vale, a partir de hoy empezamos a incluir varios colectivos que están emergiendo aquí en la ciudad de Bogotá que se encargan o investigan sobre música. Radio Misticios, Radio Timbo, Sonidos Enraizados, Radio Pachone y Casa B son colectivos que desde la ciudad se han inclinado a investigar sobre las nuevas músicas y pues es como un feedback entre el canal, el programa y todas estas alianzas sobre nuevas redes, redes sociales, emisoras web y equipos de investigación. Brevemente, coméntenos, ¿quiénes estarán integrando este nuevo equipo de trabajo? Vale, pues Música Capital ahora cuenta con un investigador libretista que es Luis Daniel Vega, un realizador que se llama Quique Barona, tenemos en la producción a Vida Ponte y tenemos tres lindos presentadores que están ahora acompañándonos dentro de este nuevo formato, música en vivo, sonido real. Muchísimas gracias Julián, como usted lo decía Mónica Chávez, actriz y es la nueva presentadora de Música Capital. Bienvenida, ¿cómo fue ese proceso de selección? ¿Cómo te ganaste el casting? Fueron dos semanas de casting, donde el director y todo el equipo estuvieron al frente viendo todas las personas que vinieron, muchas personas vinieron, fue un casting en directo, entonces pues la presión era mayor, era un reto también pues jugar con toda la dinámica que estaba propuesta en el programa, fue muy chévere, muy interesante. Vas a estar acompañada de dos nuevos presentadores también, ¿de quiénes se trata? Se trata de Elía Samanta, ella es una mujer maravillosa, afro, es una mujer afro, ella es vocalista de Voodoo Soul Jazz, aparte que creo que también ha trabajado como presentadora y ha tenido, pues yo creo que ustedes la ven y la van a conocer de inmediato. También vas a estar con Pacheco. Bueno, les agradecemos mucho, muchos éxitos, 15 años de Música Capital. En estudio van a estar las bandas alternativas, las bandas nacionales y locales de Bogotá. Después toda la información desde Estudio Omaira, continúe usted.